Y el alcalde de San Salvador criticó a la dirigencia de su partido por no agilizar el proceso de cambios en Arena tras la derrota electoral el pasado 3 de febrero. Dice que no está interesado en ser presidente del COENA, pero quiere que las cosas cambien en el partido tricolor. Si me gustaría incidir, por supuesto, pero no participar en una dirigencia, ni mucho menos presidir el partido. Aclarado el punto, recuerda la lista de pendientes en Arena y que el trabajo nos lleva a la celeridad que amerita. El alcalde fue quien el día siguiente de la derrota presidencial pidió al COENA apartarse y permitir una comisión de transición. El equipo de transición debió haberse formado la semana después de las elecciones. Lastimosamente han pasado más de dos meses y visiblemente hacia afuera no se ha visto mayor cosa. Creo que eso le ha faltado a la dirigencia comunicar hacia afuera las cosas que estoy seguro están haciendo hacia adentro. Meizón dice que Arena debe recomponerse para no cometer los errores que los tienen en la situación actual. Creo que Arena debe alejarse de la percepción de que los que mandan en Arena son unos pocos grupos de interés y que Arena se deba a las grandes mayorías de salvadoreños. Pide cambiar la forma de elegir al COENA y a la comisión política. Debemos revisar la forma en que elegimos a las autoridades. No puede ser que una planilla que resulte ganadora por un voto se lleve todos los puestos en la dirigencia. No puede ser también que tengamos una dirigencia que se elija democráticamente pero una comisión política que se elije de dedo. Además sugiere democratizar más al partido y motivar el voluntariado para no depender de grandes financiistas. Para Teleprensa Canal 33, Guadalupe Bonilla.